Cuidado con el pájaro Para mis cuates, los sonineros, de Puebla, México y los estados, ahí les va el pajarote Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Impresionante Y ya no salgas de palita, ni negra Y para el que aplasta pichones, ahí te va este pichón Y este es el pajarote Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Pájaro Milano, pájaro Milano, tira la piedra y esconde la mano Para mi gente De Puebla Veracruz Hidalgo Y Santo Instituto Hola amigos, soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos